Te escribió el patrón y contestaste Te gustaste la fecha de elección ¿Cómo tengo las cruzadas que recabarte? No me gasta y te canto esa canción Dejé mi corazón por vivir feliz contigo No me gasta y te canto esa canción Dejé mi corazón por vivir feliz contigo Por tu culpa es lo que viviendo en tu labio Y esta vida no me puedo acostumbrar A veces he ido muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Y amablemente no sentirán las estrellas Si oscurecen nunca brillan para ti Una barriola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva me desentrada Y en un atreo de color en la vivienda Y una panquera de agua a jugar Y una barriola y dos amigas me acompañan 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 Para ti tienes amores que tengas dueños Que aparezcan todas las noches de esa llave hasta la venta de él Corresponde a mi amor Nunca pensé que algún día tú me pararías con una traición Tu falso amor me dejó Eres herido en el corazón Con tus alientes caricias y tus besos rojos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida No sé yo no brindar Cuando la febura está Se hiciste en el alma El hombre caicó Oro que tiene conmigo Tendrás un castigo No curo loco conmigo Tú naciste para mí Yo nací para ti Pues no amor me caerá Para unir concedente de ti ¡Qué cadena tan hermosa! Todos están unidos por amor Unidos todos crean El amor por el lado por el lado Unidos por el lado por el lado Unido por la arena, el lago por el lago Un antiguo bolsa de la arena, de las manos corrientes Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que hagan ganidores Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la verdad es mejor Y cuando ya mi muerto es que canta la tumba Lo único que quiero como despedida En las cuantas vidas debería ser controlado Como abuelita, creyente y vida Lo único que quiero es que canta la tumba Lo único que quiero es que canta la tumba A mi no me importa nada, pa mi la vida es un sueño Yo no, cuando yo quiero No viento, soy sincero Soy lo más gaviotas, que vuelan de muerto y muerto Yo sé que la vida es corta, al fin que tarde la dejo Lo único que quiero es que canta la tumba Lo único que quiero es que canta la tumba Yo no, cuando ya mi la mierda Lo único que quiero es que canta la tumba Lo único que quiero es que canta la tumba Yo no, cuando ya mi muerto es que canta la tumba Estoy a griegos, estoy a ser par, desahidro el sombrero y habrá como repa. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, me voy a escapar al perreño, me voy a decir en el tambor, me voy a decir en el perreño, pues el niño perdido, con el último albarito, pa' que vean como me fin. Ay, 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 ay. Ay, mamá, por Dios, me voy a decir en el tambor, me voy a escapar al perreño, pues el niño perdido, pero con suerte, se me desea nunca, pero con suerte, se me desea nunca, pero con suerte. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, me voy a escapar al perreño, por las que borracho vengo, que me sigo en el tambor, me voy a decir en el perreño, pues el niño perdido, y con el último albarito, pa' que vean como me fin. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Gracias.